Edith González, Constanza Crill y su triste vida tras la muerte de su madre. A solamente algunos días de que se cumpla el primer mes de fallecida de la actriz Edith González, víctima de cáncer de ovarios, una amiga íntima de quien le diera vida aventurera, reveló cómo ha pasado estos días la pequeña Constanza Crill, tras la muerte de su madre el pasado jueves 13 de junio. Constanza Crill estará cumpliendo 15 años el próximo mes de agosto, una fecha que era especial para la joven y para Edith González. Debido a este acontecimiento Lorena Velázquez, una de las mejores amigas de la actriz fallecida dio a conocer que la pequeña hija de Santiago Crill se encuentra rodeada de muchas personas que la quieren pero que la figura de su madre será irreemplazable. Edith González, Constanza Crill y su triste vida tras la muerte de su madre. Claro que una madre es irrepetible, Edith es irrepetible pero Constanza tiene a Santiago, tiene a Lorenzo, tiene a su tío, tiene primas, tiene a las hijas de Santiago, tiene a Paulina, la esposa de Santiago, que es divina persona, y tiene a todos nosotros que la queremos, respondió la actriz cuando se le consultó quien estaba cuidando de ella. De igual manera la amiga de Edith González dijo que el plan que tenían Constanza y Edith de festejar sus 15 años seguirá en pie, pues a pesar de que la actriz ya no se encuentra físicamente, lo estará en la mente de la joven y es algo que tenían muy bien orquestado para llevarse a cabo. Edith González, Constanza Crill y su triste vida tras la muerte de su madre. Constanza Crill ha recibido mucho apoyo de su familia, sus papás, porque tiene dos, a Lorenzo y Santiago, le harán algo íntimo y bonito. Yo espero que le hagan una fiesta, expresó la actriz sin entrar en más detalles por respeto a la adolescente y la familia de Edith. A los pocos días de la muerte de Edith González se dio a conocer que sería Víctor Manuel, hermano de Edith, quien se haría a cargo de la crianza de Constanza, pero el pasado 2 de julio se pudo saber que Lorenzo Lazo desea ser quien siga a cargo de la pequeña. Esto a pesar de que la última voluntad de la actriz fue que su hermano fuera quien se hiciera responsable. Se pudo saber por propia voz de la amiga de que Constanza se ha apoyado mucho con su prima, hija del hermano de la actriz, pero extraña estar en la casa de Lorenzo Lazo, a quien siempre ha considerado como su padre, por la buena relación que existió en el tiempo que duró la relación entre su madre y Lorenzo Lazo. Constanza Krill ha recibido mucho apoyo de su familia. Te puede interesar, muere Edith González. Edith y Víctor Manuel eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a ella los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo, señaló una fuente del citado medio. Dale click a la estrella de Google News y síguenos Let's Block a des. Guay.